Esta falta de coordinación del Gobierno Nacional para poder prever con tiempo el calendario electoral con el calendario de feriados o de fines de semana largo, realmente perjudica de manera muy fuerte al sector, a la actividad turística. La mayoría de las agentes de viajes que se dedican al turismo admisivo, al turismo nacional, con salidas grupales y eso, y realmente ha sido importante el impacto. Me animaría a decirte que ronda la caída, este 50% o quizás más. ¿Han tenido cancelaciones además de tener, digamos, pocos viajes? Sí, sí, se han dado mucho, se han dado mucho porque si bien hay un número importante de personas que por ahí dicen, ya estoy cansada, quiero ir, hay otro número significativo de sanjuaninos que dicen, no, yo me quedo porque mi voto vale. Sí, apuestan a ir y cumplir con el voto, ¿no? Así que estamos en una situación compleja.